La Dirección de Deporte Municipal llevó a cabo el primer entrenamiento abierto al público de cara al medio maratón municipal La Capital del Deporte 2024, que habrá de desarrollarse el domingo 17 de noviembre, donde se espera contar con una gran afluencia de más de 8.000 atletas. Cabe recordar que son tres las distancias que tendrán, la estelar de los 21 kilómetros, la carrera de 10 kilómetros y una más de 5 kilómetros. La Dirección de Deporte ha generado un proyecto de entrenamiento para cualquier persona que quiera tomar parte en alguna de las tres distancias. Para ello, el reconocido atleta potosino Arturo Israel Reina es el encargado de llevar los planes de entrenamiento para los asistentes. Esta primera sesión de entrenamiento se llevó a cabo en el Parque Tangamanga 1, donde se dieron cita a una buena cantidad de participantes, quienes se alistan para poder cumplir sus metas personales en cuanto a tiempos o simplemente fortalecerse físicamente y prepararse para la gran justa. Tras esta primera sesión gratuita ya se alista una segunda, misma que habrá de efectuarse el sábado 9 del presente y en la que pueden tomar parte todas las personas que así lo deseen, sin importar qué distancia corran. La cita es frente al planetario en punto de las 7 de la mañana.